Y llegamos al quinto día de celebración. Ahora sí podemos decir ya 10 años de Iglesia Restauración. Hasta acá el Señor nos ayudó, hasta acá el Señor nos guió, y así lo va a seguir haciendo todavía. En estos días que pasamos, los cuatro días anteriores, tremenda palabra de Dios que nos está guiando, nos está empujando, que nos está confortando también. Palabra de Dios que trae confirmación, de visión recibida, de declaración de este año. Una palabra de Dios que nos empuja a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, de nosotros como Iglesia y de cada uno en particular. Este es el año de orden, este es el año de edificación, este es el año de intimidad, este es el año de empatía. Un tiempo para bucear la palabra de Dios y salir a realizar la voluntad de Dios en esta tierra. Es muy importante entender nuestra función y nuestro propósito. Es muy importante entender que no hay cosa más trascendente que aquello para lo que fuimos creados, para lo que fuimos llamados. Que podemos tener muchas cosas, posesiones, muchos bienes, podemos incluso tener mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha profesión, muchos títulos, muchos cargos. Pero lo más importante en la vida de un ser humano, en la vida de una persona llamada por Dios, es cumplir aquello para lo cual fue creado. Así vemos al salmista, salmo 71, 18 de la lectura de hoy que dice, Aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Señor, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y ve a conocer tus proezas, a los que aún no han nacido. Un entendimiento de propósito, un entendimiento de visión, una determinación a cumplir aquello que Dios nos puso por hacer, a entrar en el camino del Señor, a andar en su propósito, bajo su cobertura, bajo su autoridad. Muchas cosas pueden pasar en tu vida, muchas cosas pueden haber pasado, mucha agua ya corrió bajo el puente, pero qué bueno es saber que Dios nos llamó, que Dios nos eligió. Qué bueno es saber que Dios puso en mí la responsabilidad de anunciar. Qué carga es saber que Dios puso en mí la responsabilidad de anunciar. Y dice este salmo, aún a los que todavía no han nacido. Dejamos un legado, dejamos una herencia, no solamente económica, una herencia ministerial, una herencia de propósito, una herencia de cumplimiento. Tenés vos que en este día tomar esas palabras y hacer las tuyas también. Que no muera yo, Señor, no me abandones, Señor, hasta que no cumpla tu propósito. Como dice el apóstol Pablo, mejor sería para mí estar muerto, porque el morir es ganancia. Pero tengo un llamado, tengo un propósito, tengo que cumplir la tarea que Dios me encomendó en este lugar. Así es con cada uno de nosotros. No dejes de hacer lo que Dios te mandó por hacer, para que tu vida sea bendecida, para que dejes herencia a tu casa, para que dejes un linaje que crea y siga al Señor.